Trabajadores de las áreas contables y administrativas de las municipalidades de la provincia de Huari recibieron importante capacitación. La jornada de fortalecimiento de capacidades fue organizado por la municipalidad de Huari en coordinación con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Los temarios que se abordaron fueron certificado de inversión pública regional y local, manejo del sistema de inversión y administración pública y otros afines a las ciencias contables. Vemos con buenos ojos este tema de capacitación, lo que nos estaba realizando en Ancash como gobierno regional y como gobiernos locales. Tratamos de ahora estar puntualizando y básicamente impulsar la Ley de Obras por Impuesto, que es la Ley 29.230. Actualmente en Ancash no tenemos una adecuada ejecución, pero ya debido a que Pro Inversión también se está poniendo las pilas, de una forma descentralizada está mirando con buenos ojos a Ancash. En cuanto al objetivo que se ha trazado para esta capacitación. Nuestros objetivos en esta capacitación es buscar que se difunda la Ley de Obras por Impuesto. Segundo, encontrar ya obras estratégicas que se enmarquen dentro de esta normativa. En cuanto a la inquietud de los participantes, ¿qué nos manifiesta? La inquietud es saludable, vemos que de todas maneras se están entrando en esta modalidad y sí, es rescatable que tengan una participación favorable. Para que la gente entienda lo que usted acaba de manifestar, obras por impuesto, ¿qué significa para, como dice un buen Cristiano? Obras por Impuesto se ve que la empresa, una empresa privada, va a invertir en los proyectos de inversión pública prácticamente. Entonces vamos a ver que la ejecución, las formas, hasta el mecanismo van a acortarse los plazos. Y buscamos sobre todo que ya sean obras de impacto, que tengan sostenibilidad en el tiempo y podamos nosotros, como tanto articuladores proinversión, con el gobierno local y el gobierno regional y asimismo las empresas, todos juntos avanzar y buscar el fin supremo que es servir.